Hola bienvenidos a otro video de especies raras que entran en la rama de la zoología. El día de hoy les hablaré de chupacabras comenzaré por explicar que es. El término chupacabras es una curiosa, rara y legendaria criatura, que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico, pero se cuenta que hubo apariciones también en Costa Rica, México, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y en algunas zonas del sur de Estados Unidos. Según la descripción más popular, dicen que es una criatura pequeña, que mide apenas una heme de altura, con piel verduzca y escamosa, ojos grandes y saltones, además de una cabeza ovalada, grandes colmillos y patas largas como las de un canguro. Dicen que es bastante peligroso, ya que aparte de destripar cabras, vacas y otros animales, también podrían atacar a la especie humana. Les mostré algunas fotos supuestamente reales del chupacabras, pero también ahí son bosquejos, fruto de las descripciones de los que lo vieron. Como si fuera poco, hay algunas fotos bastante curiosas, pero los protagonistas parecen ser solo perros muertos, depende de ustedes creerlo. Muchas gracias por ver otro video insólito, nos vemos. Gracias por ver el video insólito.